¿Qué es la diferencia entre cada uno de ellos? En Estados Unidos aproximadamente como 3 a 4 millones de individuos por año. La mayoría son para previsión de stroke en pacientes que tienen fibrilación arterial o en pacientes que tienen una, se le hace un reemplazo de una válvula cardíaca o para el tratamiento de la previsión de trocobolismo recurrente en pacientes que tienen un trocobolismo previo. Bueno, desafortunadamente los antagonistas de la vitamina K, específicamente la warfarina, además de ser, tener el punto a favor ese que son de los más usados, los más prestidos en Estados Unidos, también son los responsables de la mayoría de las hospitalizaciones en el cuarto de urgencia debido a un evento adverso por una droga, en la mayoría de las veces sangrados. También son la causa más común de visitas en un cuarto de urgencia por efecto adverso a una droga, aunque no haya sido un sangrado, y son la causa más común de muerte por un evento adverso por un medicamento. Bueno, aunque el riesgo de los desangrados con los anticoagulantes orales tradicionales como la warfarina es mayor en aquellos que están sobre anticoagulados, quiero que sepan, y es un dato que a lo mejor conocen y si no se los voy a reforzar, la mayoría de los eventos ocurren cuando los pacientes están en un rango terapéutico, o sea, cuando están en un INR entre 2 y 3, esto hace que definitivamente la mayoría de los eventos hemorragicos asociados a los anticoagulantes orales tradicionales no se puedan prevenir. Entonces, en los pacientes que toman anticoagulantes orales y tienen un sangrado importante, la coagulopatía inducida por estos agentes tipo warfarina puede ser revertida por la administración de vitamina K, pero el problema con la vitamina K es que requiere entre 12 y 24 horas, 12 horas mínimo, y 24 horas máximo o más para tener un impacto significativo en la reversión de la coagulación. Así que realmente es de muy poco uso, de muy poca utilidad, si tú lo quisieras usar como lo que se llama un antídoto. Uno quiere un antídoto, es un medicamento, una sustancia que sea capaz de revertir el efecto de una droga inmediatamente, no 12 o 24 horas después. Así que si uno quiere tratar la deficiencia de factores asociados a la vitamina K en un momento de urgencia, la vitamina K no es la alternativa. Definitivamente ahí uno tiene que reponer los factores de la coagulación vitamina K dependientes que han quedado inhibidos por el efecto del agua farina y para eso se utiliza básicamente el plasma o los concentrados de factores. Entonces, con el correr de los años, sobre todo en la última década, han aparecido estos nuevos anticoagulantes orales. Las siglas que le he puesto arriba no han sido porque no intencional, sino que es para decirles que los van a encontrar en la revista con todos esos nombres. Nadie se pone de acuerdo todavía si llamarlos NOACs, TOACs, TOACs. O sea, NOACs le llaman porque son nuevos o porque son no antargonistas de la vitamina K. TOACs se le dice porque son target específicos, o sea, un dividido a un blanco específico, no como la warfarina que imite varios factores de la coagulación. Y DOACs porque son directos, más que no actúan inhibiendo directamente una enzima. Y estos que ustedes ven aquí son los más comunes en el mercado, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Dice, o sea, de paso, vale la pena la oportunidad para decirles que en Panamá tenemos disponibilidad de Sarelto, hay disponibilidad de Pradaxa y hay disponibilidad de Eliquis. El Sarelto es el Rivaroxaban, el Pradaxa es el Daligatran, el Eliquis es el Afixaban. Creo que todavía no hay el Doxaban disponible en nuestro país. Pienso que pronto va a llegar, lo que pasa es que este es hecho en Japón. Tal vez la comercialización en América Latina sea un poco diferente. Y estos nuevos antibióticos, como les dije, salieron en las últimas décadas sobre todo. Y han sido desarrollados todos con la idea de fijar o neutralizar un blanco específico, no como lo hace la vitamina K, y ya sea principalmente la trombina o el factor 10 activado. Estos medicamentos en general, y no voy a entrar a detallar cada uno por separado, realmente tienen un perfil de riesgo de sangrado mejor o un poco menor que el de la matagonista de la vitamina K, pero todavía ellos están asociados con una incidencia clínicamente significativa de sangrado mayor. En general, ellos se asocian, por lo menos en comparación con la guarfarina, con una rata o una tasa menor de sangrado fatal, pero más que porque sea significativamente menor que la guarfarina, es por lo significativamente que es la tasa de sangrado mayor con los antagonistas de la vitamina K. O sea que no es tanto porque hay una gran diferencia menor, sino porque es muy alta la incidencia de problemas de borrallas potencialmente fatales con los antagonistas de vitamina K. Cuando estos medicamentos se desarrollaron y se comenzaron a comercializar, casi ninguno se hizo en ese momento con un antídoto o un agente que pudiera revertir su efecto ya comercializado o ya disponible. Y tampoco con una estrategia realmente de cómo revertir o manejar este tipo de complicaciones. Y la razón por la que se hizo fue porque, y ahora vamos a ver un pequeño cuadrito, eso es la farmacodinamia o la farmacocinética de ellos, que básicamente, resumiendola, tienen una ventana de rango terapéutica muy amplia, en comparación, no así como los antiguos antagonistas de vitamina K, que es muy estrecha, y que como tienen una vida media muy corta, igual una desaparición del plasma muy corta, se podía predecir los efectos del medicamento y eso obviaba la necesidad de un antídoto. Esa es una postura inicial y es una postura que muchos definen hasta el momento, inclusive, de si realmente es necesario o no un antídoto. Además de que las veces que los estudios pivotales que llevaron a la aprobación de estos medicamentos por la FDA en sus diferentes ubicaciones, los casos que tuvieron complicaciones mayores de hemorragia, que no fueron muchos, la evolución de los pacientes sin tener un antídoto era casi igual que la evolución que tenían los pacientes cuando se comparaban con los brazos de los pacientes que recibían antagonistas de vitamina K y para el manejo si hay un antídoto. O sea que realmente al final, el manejo de las complicaciones hemorragicas importantes de los pacientes con los nuevos antiguovalantes orales, con las medidas estándar, sin tener que usar realmente un antídoto, la evolución era casi que favorable. Así que realmente ahí empieza el debate, o sea que realmente si un antídoto no va a cambiar dramáticamente el pronóstico o la evolución que puede ser tener una hemorragia fatal en un momento dado. Sin embargo, esto no le quita importancia al tema que vamos a discutir. De hecho, creo que sí es necesario tener esos blozos antiguos disponibles y que uno por lo menos sepa cómo enfrentarse en los casos raros que esta situación se presente. Así que cuando yo hablo de situaciones que requieran una intervención terapéutica importante con los antagonistas de vitamina K y con los nuevos antiguovalantes, no nos referimos al paciente que llega al cuarto de urgencia con un epistaxis o un moretón en el brazo o una equimosis o sangrado por las encías, no nos referimos a eso, nos referimos a lo que es hemorragia mayor, de verdad. Y la hemorragia mayor básicamente es la hemorragia en el sistema nervioso central o una hemorragia gastrointestinal que produzca descompensación hemodinámica. Estas dos condiciones son potencialmente fatales. O cualquier otra hemorragia en un órgano que pueda comprometer tanto la vida del paciente como la funcionabilidad de ese órgano de manera permanente. O sea que en este tema es que particularmente uno quiere hacer énfasis cuando hablamos de opciones de manejo del efecto anticoagulante de los nuevos anticoagulantes para elevar la resistencia. Entonces, bueno, aquí solamente para decirles que estos cuatro medicamentos que les mencioné, el David Arragal que es un inhibidor de trombina y los otros tres son inhibidores básicamente de trombina, están en el mercado básicamente con las aprobaciones que ustedes ven allí, que son muy similares prácticamente para todos, tal vez con algunos cambios de indicaciones en Europa con respecto a Estados Unidos, pero ustedes ven prácticamente son muy parecidas las indicaciones de los que están disponibles. Por otro lado, por otro lado, a pesar de que, y estas son las características que les mencioné, farmacocinética o farmacodinámica, importantes que uno debe tener en mente y que son las que mucha gente se basa para usar los algoritmos de manejo y para mantener el punto que les digo que probablemente no sea necesario, tal vez la utilización de un anticoagulante para revertir su aspecto, ustedes ven que los más, por lo menos los más comúnmente usados en América Latina y en Estados Unidos, que son el Tavigatrán, el Ibarosabán y el Abizamán, tienen un tiempo de inicio, el tiempo para encontrar una concentración pico en horas muy parecido, actúan muy rápido, tienen unas vidas medias, como ustedes ven allí, bastante parecidas, y una de las diferencias más importantes que hay entre los tres es la, vean el porcentaje de creación renal que tiene el Tavigatrán, la Vigatrán en comparación con los otros dos, y eso sí tiene tal vez un poquito de importancia en alguna de las estrategias que uno tiene luego para tratar de manejar una sobredosificación o un problema de hemorragia. Entonces, como ya les mencioné, en dos análisis recientes, retrospectivos, y uno prospectivo que fueron parte de los ensayos pivotales que llevaron a la aprobación, sobre todo del Ibarosabán, la que se evaluó en una subpoblación de ese estudio, fueron los pacientes que presentaban hemorragias mayores y que fueron manejados con los estándares conocidos hasta ese momento, que básicamente los antipoblantes orales no incluían ningún tipo de antídoto, simplemente sustituir los factores, de algún método disponible para sustituir los factores de medida de soporte, y en los antipoblantes de la vitamina K usar la vitamina K para largo plazo e inmediatamente usar el plasma, realmente no había diferencia en los pronósticos, en las evoluciones, y básicamente eso se debe a que le diga que una vez que uno supere esos medicamentos, también el tiempo que demora en que desaparezcan de la circulación es muy corto. El otro punto importante para los médicos de cuarta urgencia es que, y no me quiero expandir mucho en esto, es que quiero que sepan que uno siempre tiene en su mente la idea de que anticoagulación, tiempo de protrombina y en el... Usted está bien claro, definitivamente yo lo sé que es así, que por el mecanismo de acción que tienen estos nuevos antipoblantes orales, que ya les dije que es una inhibición directa, ya sea de la trombina o del inhibidor del factor desactivado, el tiempo de protrombina no es una prueba útil, útil en el sentido que nos permita decidir si estamos sobredosificando o estamos por debajo de la dosificación o por debajo de niveles plasmáticos terapéuticos o por encima de niveles plasmáticos terapéuticos como se hace o como se acostumbra a hacer en la gualfarina y con el INR. La mayoría de los pacientes, de los medicamentos estos, van a aumentar el INR como ustedes saben ahí, o no lo van a afectar, pero no nos permiten decir por ese aumento no hay una equivalencia con una concentración plasmática. De hecho, puede haber pacientes, tanto en la Vigatran o en Rivarosa-Ban o en Apisaban, que estén en un rango terapéutico su dosis, su dosificación en plasma y no alteran el INR, o sea no aumentan el TPE. O sea que el TPE realmente no es una prueba útil. Lo mismo pasa con el tiempo de trocoplastina parcial y realmente como ustedes ven ahí casi no hay ninguna prueba que sea específica o categórica para ninguno de los tres. Sin embargo, se ha visto que por ejemplo la dosificar la actividad de antifactor 10 activado por métodos cromogénicos, sobre todo, puede ser bastante útil y yo creo que más pronto se está tratando de validar y estandarizar. Puede ser muy útil en la ayuda de toma de decisiones de los pacientes con Rivarosa-Ban y con Apisaban. Pero para el Tavegatran, la prueba que ha mostrado un poquito más de utilidad es los ensayos de Hemoclota. Porque antes se pensaba que el tiempo de carina o la dilución para el tiempo de trombina eran útiles para el Tavegatran, pero igual no permiten, no dan valores que le permiten a uno tomar decisiones en un momento crítico. Aparte que en estas pruebas que les mencioné, tanto un ensayo de antifactor 10 activado, cromogénico, como un tiempo de carina o un tiempo diluido de trombina o un Hemoclota, o sea, no son pruebas que se pueden hacer en un cuarto de urgencia en 30 minutos ni en 45 minutos, son pruebas que como están ahora, son pruebas que toman más tiempo y son pruebas que tienen que ser realizadas por personal que lo está haciendo repetido y repetido y repetidamente. O sea, que habrá que buscar la manera de estandarizar esa prueba para que se puedan hacer de una manera, si se fue a la cama el paciente o que sean rápidas y te permitan tomar decisiones. Así que, el primer mensaje es ese, o sea, el tiempo de trombina no es útil aquí. Podrá decirnos un poquito si el paciente está tomando o no, cuando mucho ese medicamento, pero inclusive lo puede tener normal y el paciente está con una dosis por encima del nivel plasmático terapéutico. Entonces, ¿cuál es el manejo de un sangrado mayor en un paciente que está usando un anticoagulante nuevo? O sea, lo primero es definitivamente soporte, el manejo de soporte, la resucitación, y eso incluye la resucitación del volumen sanguíneo con fluidos, transfusión de glóbulos rojos empacados. En algunos algoritmos se menciona la transfusión de plaquetas, no tanto, y eso que quede bien claro, no tanto porque porque las plaquetas vayan a ayudar a mejorar la amostasia en un paciente que está recibiendo un anticoagulante de estos inhibidores de trombina o de factor 10. La razón es porque muchos de estos pacientes están tomando a veces un antiagregante plaquetario, alguna droga que puede inhibir la función de las plaquetas, además de que ya tienen un efecto sobre la fase plasmática de la coagulación, y en esos casos tal vez sí está indicado el uso de plaquetas para corregir ese componente extra al que dan los propios anticoagulantes nuevos. El lavado gástrico en cocagrón activado aparece como una terapia, en todas las recomendaciones, como una terapia posible, sobre todo si se utiliza en las primeras 2 a 3 horas después de haber ingerido estos medicamentos, pero definitivamente por alguna razón el mayor rol que ha tenido es en lo del David Atrán, más que en el Apixaban y el Rivaroxaban. Y la hemodiálisis, a pesar de que, como les mencioné, y en las razones personales el cuadro anterior fue para que vieran el porcentaje de expresión renal que tiene el David Atrán, a pesar de que la hemodiálisis puede permitir retirar casi el 65 o 60% del David Atrán. Una vez que usted suspende la diálisis va a subir con un 115% otra vez. Y aparte de eso, es que es un poco, logísticamente sería un poco complicado el depender de una hemodiálisis de urgencia en un paciente que tiene una hemorragia aguda del sistema nervioso central o un paciente que tiene una hemorragia del tubo digestivo con inestabilidad hemodinámica. O sea que no es tan logísticamente fácil el uso de la hemodiálisis para revertir el efecto de estos medicamentos. Entonces el primer gran debate está aquí que cómo uno hace entonces para reponer realmente qué opciones uno tiene para reponer realmente los factores de la población que en un momento da en un paciente que está sobrenosificado con estos anticoagulantes orales nuevos. Hay un montón de estudios preclínicos en animales en humanos también hay unos ensayos donde se ha tratado de comprobar la eficacia de un complejo protrombínico o plasma para reponer estos anticoagulantes pero la verdad que por la diferencia que hay en el diseño de los estudios por lo difícil que ha sido crear un modelo sangrado mayor en un coballo de un animal de experimentación que se ha inducido por estos medicamentos es bien difícil o sea los resultados en los animales de experimentación y en los humanos han sido muy difíciles de hacer estudios que tengan la suficiente validez científica como para que uno se tome conclusiones vamos a decir apropiadas. sin embargo algunos estudios en voluntarios sanos sobre todo uno que hizo un doctor en el publicado en el circulation en el 2014 mostraron que los complejos protrombínicos ya sea de cuatro factores o de tres factores pueden revertir completamente la coagulopatía inducida por el Rivaroxaban midiéndole las alteraciones en la coagulación que se pueden que se podían que se pueden todavía a nivel experimental usar como guías del efecto de este medicamento como les dije que es el tiempo de carina y el tiempo de trombina diluido sin embargo no hacían no tenían los mismos no tenían los mismos resultados con el Rivaroxaban entonces realmente existe un debate hoy en día si los complejos protrombínicos versus el plasma cuál de los dos es una mejor alternativa el problema con el plasma fresco congelado es que las cantidades que se tienen que utilizar para la cantidad de plasma que hay que aportar a un individuo para reponer el factor de la coagulación que esté en este caso sea la trombina o el factor 10 para reducir los niveles usualmente se hace por kilo de peso no se hace al ojo diciendo voy a poner dos bolsas de plasma sino que tiene que calcularse usualmente como 15 mililitros por kilo de peso si son pacientes ya añosos si son pacientes que ya tienen una valvulopatía o tienen una fibrilación arterial no valvular o tienen una cateopatía dilatada la cantidad de volumen que hay que administrarle cada 8 horas son muy grandes puede ser un litro puede ser más si uno realmente quiere hacerlo como lo debe hacer aparte de la sobrecarga circulatoria está el problema de la inmunización obviamente usted conoce el riesgo de las posibles infecciones que puede adquirir una persona cuando se utiliza un hemoderivado la incidencia de injuria pulmonar aguda asociada a transfusión que con volúmenes de plasma tan grande es muy elevado por otro lado los complejos protrombínicos se usa muy poco volumen y puedes aportar muchísimo más ya sea factor 9 cuando es factor 9 son muchos más factores como el Diego o la trombina con los complejos protrombínicos pero también no tienen el mismo resultado los complejos protrombínicos de 3 factores o de 4 factores y aquí hay un poquito de diferencia hay complejos protrombínicos activados hay complejos protrombínicos no activados hay complejos protrombínicos de 4 factores y hay complejos protrombínicos de 3 factores y los resultados no son exactamente iguales con los 4 realmente los factores el complejo protrombínicos de 3 factores no tiene factor 7 solamente tiene factor 2 9 y 10 y los de 4 factores incluyen el 7 entonces realmente cuando si uno tiene disponibilidad si uno tiene una urgencia y lo único que uno puede contar en un momento es un complejo protrompírico de 3 factores, uno debería considerar agregar el factor que uno tiene que es el factor 7 activado solo que es el que se conoce como novocebe, o sea si usa un complejo protrompírico de 4 factores que es el más conocido que se llama FEIBA se incluye los 4 factores en nuestro medio, en nuestro país hay disponibles tal vez no con la facilidad con lo que hiciera y ese es un tema que en su momento lo quisiera conversar al final con el doctor Valverde en Panamá hay disponibles hay complejos protrompínicos de 4 factores y hay complejos protrompínicos de 3 factores y también hay factor 7 activado solo que no están como quien dice libremente disponibles cuando tal vez uno los necesita de urgencia pero habrá sería bueno tener una estrategia para poder ubicarlos en un momento dado en que uno los necesite no siempre realmente vuelvo a decir no siempre están indicados la principal indicación sería una persona que tiene un hemorragia intracerebral importante o los pacientes que tienen una hemorragia digestiva mayor la ventaja más importante que yo veo que existe entre un complejo protrompínicos y el plasma es que los complejos protrompínicos y eso ya hay varios estudios que lo han demostrado te revierten o te corrigen el factor que está deficiente en casi 45 minutos a una hora el plasma tendrías que administrar varias dosis a un paciente para conseguir un efecto de reversión total cuando estamos hablando de los nuevos anticoagulantes orales y todos ustedes saben mejor que yo los neurocirujanos los doloros los intensivistas que el pronóstico la evolución o la probabilidad de recuperación sobre todo de un hemorragia intracerebral está muy dada por el en el tiempo que tú puedas corregir la hemostasis y que no aumente el hematoma entonces ese es uno de los puntos más importantes que a pesar de que no hay una guía basada en evidencia con un nivel muy alto que diga cuáles son los medicamentos que hay que usar en un momento dado para revertir el efecto de los de los anticoagulantes nuevos casi todas casi todas favorecen el uso de un agente un complejo protrompírico si lo tiene disponible obviamente que si no lo tienes disponible digo la única opción que tienes es plasma pero con las limitaciones que les acabo de mencionar ok entonces este es un resumen esto que está aquí es un resumen de los esto que está aquí es un resumen de las de las recomendaciones que hay de varias guías para la reversión de los anticoagulantes morales directos y el rol que pueden tener en cada el beneficio o no que pueden tener o si es debatible con cada uno de los anticoagulantes nuevos que les mencioné y mi si ustedes ven allí donde el sistema dice el resumen de plasma fruto congelado casi para ninguno realmente es una es una opción a pesar de que posiblemente es lo primero que le va a venir a uno a la mente lo del factor 7 activado solo como les mencioné es muy dudosa es muy dudosa que pueda ser beneficioso y el mayor rol lo tienen los complejos protomínicos de cuatro factores inclusive ustedes ven que los tres factores son no está claro el beneficio que puedan tener los pacientes y la hemodiálisis prácticamente solamente en el paciente que tiene que se usa la migatran y el lavabo con carbón activado casi que se puede usar en todos entonces si uno realmente tiene una situación de extrema urgencia con uno de estos medicamentos obviamente además de suspenterlos lo primero que tiene que pasarle por la cabeza a uno además de las medidas básicas de soporte es tratar de conseguir uno de estos complejos protomínicos de hecho en este algoritmo ya un poquito más según la gravedad ustedes ven que ni siquiera en los casos de sangrado moderado ni en lo que de sangrado menor se contempla el uso de los complejos protomínicos pero en el paciente que tiene un sangrado donde está comprometida la vida del paciente aparte que tiene que hay una unidad de cuidado intensivo y hacer todo el manejo hemodinámico que se requiere es imprescindible considerar el uso de esos factores así que si hay algo que tiene un mensaje importante que tiene que salir de esta presentación tal vez es eso el plasma no es una buena opción aquí y los complejos protomínicos que están disponibles en nuestro país habría que buscar la manera de por lo menos para una situación de urgencia saber que uno puede contar con uno de ellos antes de pasar a los antídotos para acabar está siempre el miedo la duda de que de que la mayoría de estos complejos protomínicos sobre todo los que usan factores activados pueden en los estudios que se han hecho cuando uno lo administra pueden producir números elevados pueden generar un poquito de aumento del estado por otro trombótico un individuo no lo puede medir con la antropiolatografía como dijo el doctor Valverde o estas otras técnicas y siempre hay el miedo en la preocupación de que a un paciente le pueda producir un fenómeno trombótico pero realmente eso ocurre más que todo en los pacientes sobre todo cuando uno está manejando un paciente que la razón por la que estaba anticoagulado era una fibrilación atriano-valvular para prevenir tromboembolismo preocupa mucho eso pero los pocos estudios que se han hecho aunque no son randomizados evaluando esta situación han mostrado que el riesgo de un fenómeno tromboemólico asociado a estos medicamentos a estos complejos protromílicos no pasa del 1.2% y el riesgo de morraña fatal o de muerte asociada por la morraña que estamos tratando sobrepasa ese riesgo definitivamente y todas las guías va a aparecer es un impedimento para que en las guías aparezca como principal medicamento de los complejos protromílicos entonces en los últimos años sobre todo en el 2015 para acá han salido una nueva una 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 unos cuantos medicamentos que son supuestamente antídotos directos de estos anticoagulantes básicamente hay tres uno se llama hidalucizumab que es un anticuerpo humanizado de la fracción FAB sobre todo dirigido contra los inhibidores directos de trofina que es el talicatrán el otro es el andesanet alfa que es una molécula modificada del factor 10 que es un antídoto directo contra inhibidores del factor 10 pixaban endoxaban ribaroxaban y la otra molécula que yo le diría como el antídoto algo así porque es el anipacide que es el P977 o siraparantá este es un compuesto pequeño de unos es una de diagenina como de 500 datos de amplio espectro que actúa contra varios anticoagulantes prácticamente nuevos y no solamente contra los nuevos anticoagulantes porque cuando ya esta molécula se comenzó a desarrollar fue con la idea de buscar un antídoto para la heparina bajo peso molecular o para la heparina no fraccionada contra los cuales también tiene un efecto o sea que este sería prácticamente como el pan antídoto o el ideal pero todavía esa molécula no está aprobada por la FDA para su uso más avanzado en su proceso de aprobación y probablemente de comercialización es el de Sanet Alfa que yo creo que a final de este año o principio del 2017 va a estar disponible y el hidalucisumab que es el del reviratán sí está disponible desde octubre del año pasado esto es una esto es para recordar nada más como actúa el hidalucisumab que ya está disponible como les mencioné este es el este es el este es el el de Sanet Alfa que esta es una cosa curiosa con el medicamento este es que esta molécula nada más por una modificación por inhibibilidad genética en una de las posiciones de glutamina hace que la afinidad del de Sanet Alfa por el factor 10 sea mayor que la del mismo apisaban o el doxaban y por eso como 300 veces mayor y por eso compite con la unión del del inhibidor directo de factor 10 al factor 10 y lo prácticamente lo lo desplaza otra una cosa importante con el de Sanet es que las dosis de carga que se utiliza revierte el efecto casi que 100% pero si uno no mantiene una infusión posteriormente los niveles van a volver a subir así que uno tiene que mantener además de la dosis de carga tiene que mantener una infusión por lo menos por 24 o 48 horas o por el periodo cuando uno considera que está en riesgo del paciente y eso es importante para los fines del punto de vista administrativo porque estos medicamentos van a ser caros son costosos van a ser costosos cuando llegan a nuestro país y uno tiene que tener claro las dosis como van a ser esta es una esta es la molécula del sirapatac entonces ya para terminar nada más yo le voy a dejar un tema para que usted la analice esta sobre los antídotos que eso es lo que siempre se dice que se mantenga la calma todavía y espere por el antídoto y al final esta que me da mucha risa a mí que es sobre la warfarina y yo creo que cada uno debe hacer su evaluación personal sobre este medicamento que todavía vuelve en Estados Unidos en Europa en América Latina sigue siendo el medicamento que se usa con más frecuencia así que yo lo voy a dejar porque estoy seguro que alguien va a tener algunas preguntas al final y ahí podemos aclarar algunas dudas gracias aplausos 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 un saludo